Trabajándole todos los días Soy de la tierra del aguacate de mi lindo Michoacán Hoy estoy viviendo acá en el norte pues le tuve que buscar He sufrido discriminaciones pero sé que soy buen hombre me he tenido que aguantar Aparte tengo cuatro razones que idolatran mi figura por ser un padre ejemplar Lo que si me ha pegado bastante extraño mucho a mis papás Pero les juro que este inmigrante pronto los va a visitar Les marqué ya llegué bastante le batallé el desierto les crucé y lo pude lograr Y yo sé no me ven ya me extrañan yo también si supieran que me escondo y me pongo a llorar Y así suena la marca Registra Sangre azteca corre por mis venas que orgullo ser mexicano porque mi raza si es ley Uno que otro pocho que se aprieta cuando les pides ayuda nada más te hablan inglés No hay que ser tan gachos con la raza en el suelo pongan los pies Si llego a ocupar ayuda un paisa usted dígale que yes Arriba México puro vato bien cabrón la bandera tricolor tiene que rifar Aunque inmigrante soy quiero mucho a mi nación y les mando un saludón para Michoacán Música 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 Música